Juan Carlos I, el rey de los banqueros, Juan Carlos I, el rey de los banqueros, el jefe del estado, el próximo parado, el jefe del estado. El rey de los banqueros, el jefe del estado. No hay dos sin tres, república otra vez. No hay dos sin tres, república digno. La constitución es puro cinismo, donde está la vivienda, donde el trabajo digno. Si quieren recortar, recorten a la iglesia, a la casa real. Si quieren recortar, recorten a la iglesia, a la casa real. Urduangarín, Urduangarín, a trabajar al Burger King. Marichaláín, Marichaláín, a trabajar al Pizaja. Marichaláín, Marichaláín, a trabajar al Pizaja. Y la Leonor, y la Leonor, a trabajar al Ipercor. Y la Leonor, y la Leonor, a trabajar al Ipercor. Y la Sofía, y la Sofía, en la guerra, en la energía, en la Sofía. ¡A los de las Cortes! ¡Los recortes! ¡A los de las Cortes! ¡Los recortes! ¡Los recortes! Avanzan ya, banderas de unidad, y tú vendrás, marchando junto a mí. Y así verás, tu canto y tu bandera florecer. Tanuz, de un ronco amanecer, anuncia ya, la vida que me halló. Unido, jamás será vencido. El pueblo 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 unido, jamás será vencido.